Por la cercanía, por lo que ofrece un lugar tan emblemático desde el término municipal como es San Pedro y por lo tanto queríamos que tuviera un lugar y además una presentación diferenciada precisamente por eso, porque se ha intentado que el atractivo que ofrece San Pedro sea un plus dentro del ámbito turístico de Barmella. San Pedro es un lugar, todos los que tenéis aquí lo conocéis, y eso es lo que se ha querido reflejar, es un lugar donde cualquier persona que acude se siente agotido. Yo creo que esa nota diferenciadora puede ser la cercanía, ese entorno tan familiar que siempre une a San Pedro, aun siendo un núcleo que cada vez va creciendo más y que además tiene grandísimas promociones, atractivos en cuanto a su crecimiento, pero que duda cabe que se hace un gran trabajo desde la propia tenencia de alcaldía, con Javier, con todo su equipo, por supuesto con Rubén, que ha hecho y que ha recogido ese sentido a través de las personas. Esa es la diferencia y ese es yo creo que el plus, esa diferencia que apunta, que suma a nuestro término municipal. Enhorabuena a todos por lo que lo habéis hecho posible, espero que os guste esta campaña de promoción, porque como os digo, a esa calidad que le consiste y le asocia al nombre de nuestra localidad, se le tiene que añadir el toque de cercanía, el toque atractivo de la familiaridad de un lugar que es elegido por miles de personas como es San Pedro Alcántara. Muchísimas gracias a todos. San Pedro Alcántara Un tiempo y un largo etcétera de cosas buenas y bonitas. San Pedro lo que pasa es que tiene otra gente diferente. Aquí nos conocemos todos. Bueno, aquí hay más tranquilidad, la gente está más relajada. Yo creo que es una esencia que quizás se está perdiendo. Primero recuerdo San Pedro hace ya de 30 y bastantes años que llegué aquí como hostelero, tuve el restaurante del museo aquí en la plaza, decidí de montar más pescadero, pues ahí llevamos 20 años. Luchando, encantado, muy agradecido del pueblo y de toda la gente que nos visita y que nos han estado acompañando día a día. Es mucho mejor comprar aquí en el pueblo que ir a un centro comercial. Porque sencillamente nos conocemos todos. Incluso puedes tener un mal día y sientes esa empatía y esa cercanía de persona y empleado de cualquier ámbito de San Pedro Alcántara. Soy agente de seguros, empezó mi padre y ya a partir del relevo generacional no solo ha ocurrido conmigo, tengo amigos donde han heredado negocios como pueden ser panaderías, restaurantes, inmobiliarias, etc. La playa he estado yo toda mi vida, la que tenía unos 15 o 16 años. Hombre, a mí siempre me ha salido de irme a Marbella y siempre han tirado de mí para que me vaya a Marbella, me vaya a Puerto Banu, me vaya aquí, me vaya allí. Nunca he querido, he querido San Pedro siempre. Como mi pueblo que hay, siempre he apostado por San Pedro. Pues da mucho gusto venir aquí a la playa, dar un paseo por el paseo marítimo, comer delante del mar. Me encanta estar con la gente, me encanta la gente que nos visita, me encanta cuando entro en cualquier bar de aquí, cualquier comercio, que todo el mundo más o menos nos conocemos. Para mí, pues lo es todo. Tenemos tanta amistad y tanta cosa. La infancia tan feliz que tuve en San Pedro, el jugar en la plaza con mi vecino, con mis amigos, Salir de compras en San Pedro es una experiencia totalmente diferente a la que puedas tener en un gran centro comercial o en una gran ciudad. En Madrid, si no te han traído el café al cabo de 30 segundos, ya te pones nervioso. Nosotros tenemos la facultad de poder atendernos cara a cara con el público, saber cada uno más o menos lo que quiere y podérselo ir dando, que yo creo que es una esencia que quizás se está perdiendo. Yo nací en Marbella y vine a San Pedro con 12 años. Somos como familia, nos ayudamos cuando lo necesitamos. Que yo llegue a una zapatería y me digan, hola Miguel, o a una tienda de ropa, o a la tiendecita que me vende frutas, o en mi caso al pescado, yo sé cómo tú lo quieres, cómo te lo tengo que arreglar, cómo te lo tengo que hacer, eso en las grandes superficies con todas sus ventajas, pero es algo que no existe. Que es maravilloso vivir en San Pedro, y no lo cambio por nada. Desde los 29 años soy sanpedreño y ya no me queda otra que seguir siendo. Me siento sanpedreño y siempre he estado en San Pedro. Mar, paseo marítimo. San Pedro tira, San Pedro tira y lucha. No hay cliente mayor ni pequeño, sino hay personas. Eso es lo que tenemos los negocios pequeños, personas. Gracias por ver el video.